Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Noche de los Investigadores por convocar esta maravillosa iniciativa y muchísimas gracias al público que está ahí siguiéndonos a ver qué podemos contar los investigadores que hacemos en el mundo de la sostenibilidad y del patrimonio. Bien, pues si me permitís compartir la tela, voy a presentaros el proyecto para difusión del patrimonio Eritales. Os voy a presentar a mi equipo y así os doy la bienvenida. Bien, estamos aquí en el Creative Hub de la Moraría en Lisboa. Nicolás Chiavotielo, el codirector, Taki Sarantapoulos, el organizador y director del jurado, Fernando Méndez, que forma parte de la producción y organización, y aquí María Zozalla, que soy yo. En este caso estábamos en 2019 en la Morería, como he dicho, en Lisboa, y aquí estamos en 2020 en el Museo Nacional de Etnología de Lisboa. ¿Y qué hacemos ahí? Entregando unos premios en 2019 y 2020 vinculados al patrimonio. Bien, pues la historia empieza en 2016. Cuando un grupo de estudiantes y postdoctorales decidimos que faltaba algo en el mundo del patrimonio y que nuestra perspectiva era que el mundo de la educación, que esta visión está siendo muy compartida en los últimos años, especialmente desde la difusión de las tecnologías digitales, que el mundo docente no está bien aproximado al mundo de la vida cotidiana y esto se traslada también al mundo de la universidad. Y entonces dijimos, nos gustaría cambiar algo, porque por un lado nos da esa sensación de que está la ciencia para los investigadores en ese perfecto lugar, muy protegido, y por otro lado está la ciudad para los ciudadanos, para sus moradores. Son dos perspectivas que no estábamos viendo que se pudiesen encontrar. Y entonces dijimos, ¿cómo podemos contribuir a eso en el campo del patrimonio? Que teníamos todos un especial interés. ¿Cómo podemos aumentar la transferencia del conocimiento? ¿Cómo podemos llegar al público que no tiene necesariamente que conocer nuestros estudios? Hay que romper las murallas o hay que pasar por ellas, ¿no? Y entonces dijimos, pues vamos a dar ese paso. En este caso, aquí a través del foral manuelino Débora, vemos esa representación de las murallas que físicamente existe. Y podría ser una metáfora, ¿no? De cómo a veces estas instituciones educativas, que lógicamente son elitistas por muchos motivos, no acaban de llegar a todos los ciudadanos. Y entonces dijimos, pues vamos a intentar pasar por una de esas puertas que tiene la muralla, que afortunadamente nos brinda muchos caminos. Y entonces empezamos a pensar en formas de apoyar el sistema educativo, pero por una vía bastante informal, o sea, saliendo de la universidad a la calle. A ver si consigo pasar aquí la diapositiva. Y vimos numerosos modelos, entre ellos uno que es magnífico y que todas las personas conocen hoy en día, es el de los diseños de Gostini y Eudertzo de Axtérix, que están perfectamente referidos a un mundo de la cultura romana histórica, que hasta tal punto está perfectamente datado, investigado, etcétera, que hay un diccionario de las citas latinas explicadas, ¿no? O sea, que son formas muy claras de cambiar la pedagogía. Y en esa línea escribí un pequeño artículo que se titulaba, que definía muy bien mi concepto, en este caso como yo lo conseguía definir, que era la siguiente frase. ¿Tu madre se lee tus artículos? ¿Tus vecinos se leen tus artículos? No. Pues entonces hay un problema si queremos llegar a la sociedad, ¿no? Y afortunadamente fue reconocido por el blog Hipoceses de Open Edition, que su objetivo es hacer blogs científicos por esa necesidad de llegar a todo el cuerpo social y no permitir que continúen a permanecer, por un lado, los investigadores cerrados y por otro lado la población que no acaba de saber muy bien cuáles son los resultados de esta comunidad de científicos. Y entonces, con esa línea de que queríamos mostrar nuevas formas de mostrar el patrimonio a través de otras formas de las que normalmente son utilizadas, dijimos, queremos proyectar en el espacio exterior. Por tanto, pues vamos a proyectar a la calle. Y en este sentido, una de las experiencias así más innovadoras fue la que hicimos en la musa paradisíaca, que fue una instalación de un horreo de unos artistas que lo colocaron en medio, en el patio de la Fundación Eugeno de Almeida, y hicieron una call. Y entonces ahí se representaban marionetas, se hicieron performances, y nosotros dijimos, hombre, vamos a proponer proyectar aquí patrimonio. Venían la gente de la calle que pasaba por casualidad, amigos, señoras que venían de la compra, turistas, pasaban y se quedaban un rato. Fue una experiencia maravillosa. En ese sentido, ha habido otras con un carácter más formal, como aquella que hicimos de proyectar en el monasterio de San Bento de Castris, porque uno de nuestros objetivos, y aquí ya paso a hablar de estas arquitecturas, es si estamos hablando de un monasterio, proyectar, en este caso, una instalación artística de Ana Barrocas que refleje el mundo del patrimonio, pero no necesariamente como un documental de esos que son con una guía muy clara, didáctica. No, aquí pueden ser otras formas creativas, otras formas artísticas, que nos estén llevando al mundo del patrimonio, y que creen una serie de cuestiones en torno a él, como podía ser el planteamiento de la espiritualidad, a la cual dirige el monasterio de Batalla en Portugal, que es patrimonio de la humanidad. Muchas veces proyectamos películas, etc., documentales, muy vinculados a formas de patrimonio, que luego van a ser declaradas por la UNESCO, o que conforme las estamos declarando y llamamos a los autores para hacer una conferencia online, como sucedió con Historias de Marabaixo, conforme les llamamos, después de hacer una sesión en la Casa de Brasil en Lisboa, nos dijeron, as Historias de Marabaixo, y os ladrones o ladrão, dijeron, ya han sido declaradas patrimonio de la humanidad. O sea, muchas veces estamos en ese punto de formas de patrimonio inmaterial, que no son inmateriales o de muchos tipos que proyectamos, pero que aún no son reconocidas, y en el momento en que las estamos difundiendo, pues ya están dando esa cara al mundo, que da ese reconocimiento que tiene en el mundo del patrimonio, de ser nombrado, formar parte del patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Bien, ¿cómo empezamos? Pues este proyecto comenzó en 2016, pidiendo apoyo a todas las entidades que quisieran colaborar, y igualmente podéis encontrar esta opción en nuestra página web. Si tenéis una sala, si queréis proyectar, si tenéis, pedimos todo desde autores, cuando son las correspondientes llamadas para colaboraciones, desde voluntarios, salas, podéis proyectar en otras partes del mundo con contenidos que nosotros os proveamos. Y, en este sentido, el inicio, ¿cómo fue? Pues pidiendo una serie de instituciones, de entidades de la ciudad de Ébora, ya que lo mencionaba, pues, declarada patrimonio en los años 80, Patrimonio de la Humanidad, por la UNESCO, y entonces proyectamos en muy diversos lugares que no están acondicionados al efecto, aunque muchas veces se pueda tener esta polivalencia, como es la Sociedad de Armonía Evorense, que está en un edificio, digamos, de la Corte Real del siglo XVI, donde ellos se instalaron en 1902, la Iglesia de San Vicente, haciendo parcerías con otras entidades que ya se vinculaban al cine. Nosotros estamos abiertísimos a que la gente que está ya en una línea a colaborar con esa gente, ampliar otros contenidos para los elementos, para las cuestiones que proyectan, etcétera. ¿Cómo podía ser con Colex A.O.B., Cinema Fora dos Leones, etcétera? Hicimos parcerías, colaboraciones, con toda esa pirámide, si podríamos decir, en esa pirámide en que están primero las instituciones más elevadas, como más reconocidas, perdón, como podría ser la Cámara Municipal de Ébora, la Catedral UNESCO de la Universidad de Ébora, con la que estuvimos colaborando los dos primeros años. ¿Vamos a esas instituciones, a la Dirección General de Cultura de la Lentejo? ¿Cómo no? Pero también vamos a las instituciones locales, porque queremos esa vinculación con los objetivos de un festival que sea solo de patrimonio. ¿Por qué no? Y ahí estaban, pues, desde empresas que hacían embutidos tradicionales hasta otras que venden vino tradicional. ¿Cómo no? Y entonces empezamos a hacer un festival que el primer año, en 2016, estuvo principalmente reducido, bueno, reducido, no, concentrado en la Sociedad de Armonía Borense. Teníamos instalaciones en todas las salas, la gente entraba y en todas las salas había instalaciones. Aquí un proyecto de arqueología en 3D, con las gafas, y numerosas propuestas que os invito a que veáis en la página web. Y a la vez, para quienes no pudieran ir ese fin de semana de septiembre, siempre lo hemos celebrado a finales de septiembre, desde 2016, en su creación, pues, teníamos también otra serie de propuestas durante el año, para la gente que quisiera ver, pues, en este caso, una película sobre el flamenco, un documental película sobre la parte menos conocida del mundo del flamenco, como es ese de la calle, digamos, que retrató Vicente Pérez Herrero, el mundo del alentejo, en la película Opao y Oviño, de Ricardo Costa, las marionetas de los Foreman Brothers, que reconstruían una ópera barroca, una serie de cuestiones que en ocasiones están más vinculadas de una forma directa al mundo de patrimonio, pero en otras es indirecta la forma en que llegamos a ello. El festival de 2017 tuvo también esas actividades, digamos, paralelas, como podía ser colaborar con Earthfest en Lisboa, con los que hemos colaborado con Fareduca durante dos años, hacer toda una serie de proyecciones en otros lugares, esto en el Parque Natural de Monsanto o en el Parque Nacional también de Enso, en Roma, pero a la vez ya nos centramos en traer muchas, muchas formas de difundir el patrimonio, como por ejemplo una exposición de fotografía de Otero do Circo, que es un yacimiento arqueológico de la edad de bronce, probablemente el más importante de Portugal, llevamos a sus representantes, a sus directores, Eduardo Porfirio y sus colegas que nos explicaron cómo hacían las cerámicas, cómo hacían todos los trabajos de arqueología experimental, se iban a las zonas de alrededor, recogían la arcilla, producían en los hornos tradicionales esos artefactos, etc. Esto fue en el grupo Pro Ébora, un grupo de la defensa del patrimonio en Ébora, el más antiguo de Portugal, también difundimos el mundo del patrimonio a través de teatro, a mi armesil con la representación de Edipo, que se perdió, forma parte del mundo greco-latino, pero su tradición fue perdida en Europa y es recuperada gracias al mundo árabe, y entonces él contaba todo ese viaje y ese periplo de la pérdida, el olvido y el rescate del patrimonio. También tuvimos a Gabriel Huge, que cuenta formas de rescatar y de apoyar el patrimonio sustentable, el patrimonio natural indígena, a través de juegos, de videojuegos. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, y nosotros organizamos una sesión en armonía, en la sociedad armonía de Borense, que tuvimos llena de chavales y chavalas jugando durante toda la tarde. Por ejemplo, tú tienes un juego según el cual, si tú te aprendes más nombres en Inui o en los idiomas originales indígenas, ganas más puntos, porque consigues sobrevivir. O consigues hacer la caza, la pesca, etcétera, pero en el momento en que te pasas del límite, empiezas a perder. O sea, están perfectamente ecualizados con la filosofía del desenvolvimiento sustentable de los pueblos tradicionales indígenas. Tuvimos una serie de premios, tuvimos la proyección en la plaza de Sertorio, donde está la Cámara Municipal de Ébora. Además, visitas por la ciudad. Integramos a los artistas que vinieron. En 2017 fueron 40 directores, directores, productores, actores, actrices, como esta Regina, que venía por la película Hispansi, junto con Alain Petel, que formó parte de la producción. En este caso contaba la historia de los niños que fueron enviados a Rusia durante la Guerra Civil Española y habla de todo un patrimonio comunitario, de todos unos cambios culturales, etcétera, que en este caso consiguieron reconstruir a través de la película Hispansi, que quiere decir españoles en ruso. Y llevábamos a todo este grupo de productores, directores, etcétera, europeos, porque aquí tenemos a un alemán, Alexandre Pile, aquí a Darío Ranocchiari, de Italia, los mencionados españoles, este Regina y Alain Petel, Ana Cristina País haciendo las visitas y todo el resto que forma parte del grupo. ¿Dónde hemos hecho estas proyecciones? Pues muy bien, empezamos en Ébora, como he dicho, pero luego fuimos difundiendo la idea, hicimos parcerías con Andanzas, hicimos parcerías en diversos lugares de Lisboa, en la Casa de Guinea-Bissau, en Lisboa, con un festival fortísimo en su día, en el día de Guinea-Bissau, hicimos numerosas proyecciones, tuvimos la fortuna de salir en el periódico directamente, o cuando hacíamos alguna exposición, en este caso, en Ignite, sobre los contenidos científicos del festival y para difundirlo a la sociedad, pues tuvimos la fortuna de que aparecimos en la primera página. Y de Portugal, dimos ese paso a Italia, a Anzo, al Parque Natural de Anzo, donde proyectamos sobre patrimonio natural durante dos años seguidos, también fuimos a Navalcarnero, a la Casa de Cultura del Navalcarnero, y ahí dimos ese paso hacia un poquito más el sur, hacia la grandísima África. ¿Cómo? Nosotros ya habíamos proyectado desde el inicio, porque hacemos una cola abierta, diversos documentales, películas del mundo africano, pero después, tal vez por esta vinculación, no sabemos, y nos solicitaron formar parte del magnífico grupo que consiguió unir el Festival de Cine Africano Efecat, con Mane Cisneros, Gantano Gualdo, etc., y todo un número, unos 15 festivales que consiguieron reunir de Algarve, el Alentejo y Andalucía. Y así llegamos ya a la celebración de los premios en 2018-2019, que fue en el Creative Hub de la Morería, que es una incubadora de instituciones culturales, de ideas emprendedoras relacionadas con la cultura y el arte. Y ahí tuvimos la fortuna de tener a numerosas alumnas que nos hicieron los premios aquel año, que son de la Universidad de las Artes de Lisboa, del Departamento de Vidrio y Cerámica, que hacen auténticas joyas, que tenemos gracias a la Universidad de, en este caso, de Belas Artes de Lisboa y a la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad de Nueva de Lisboa. Y también, gracias a ellos, a la Universidad de Belas Artes de Lisboa, desde el inicio, tuvimos siempre estos magníficos tokens, estos identificadores, que son muy sustentables porque están hechos de madera. Y también hemos tenido los apoyos, ya mencioné antes la Cátedra UNESCO de la Universidad de Ébora, y en estos dos últimos años hemos tenido a la de la Universidad Lusófona, que como veis está recogido en los premios de este año, también fueron magníficos, presentados por sus magníficas autoras vinculadas a la misma parcería, a la misma colaboración con estas instituciones y que vimos al principio que este año estuvieron expuestos en el Museo Nacional de Etnología de Lisboa, antes de la entrega de los premios. Y ya, para ir concluyendo, os hago la invitación para que vayáis a la página web de Eritails, para que deis un grandísimo paseo solamente con ver los resúmenes de los films, documentales, etcétera, que hemos seleccionado en los años 2016, 17, 18, 19 y 20, para que os hagáis una idea. En este año, cuando hicimos la call, abierta la llamada para participaciones, hubo 800 candidaturas. Solo pudimos, por diversos motivos, escoger 45, que son las que entraron a concurso, que antes he mencionado que algunas de ellas, como veremos, se llevaron los premios. Tenemos representación del mundo entero. Desde las diásporas, en este caso, la diáspora de Palestina, cómo llega a Israel y cómo reproduce allí todas sus tradiciones culturales, mundos de Irán, de Afganistán, por favor, no dejen de dar un paseo por esta web, en este caso, en stage.eritels.org, para contribuir a la difusión del patrimonio. Tuvimos desde agosto hasta octubre, disponibles, perdón, desde julio hasta octubre, disponibles 42 de los films que entraban a concurso. Estamos viendo a ver si podemos rehacerlo y con esto, pues, los objetivos de exponer estas películas, estos dibujos animados, estas marionetas que hablan muchas veces de sus tradiciones, de tradiciones ancestrales chinas o de cualquier otra parte del mundo, es rescatar el patrimonio, es darle una valorización con otra, más vinculado a esos intereses que parece tener la sociedad hoy en día y que pueden ser más atractivos, como puede ser ver un dibujo animado sobre que te está hablando de formas de inclusión social, desde una vía aparentemente muy naif, pero que acaba tocando el alma de todas las personas. Aquí he puesto algunos de los que ganaron premios este año, están todos recogidos en la página web, los diversos premios de estos tres últimos años y también nuestros objetivos son concienciar, ante todo, esencial, sobre la necesidad de apoyar esas comunidades sostenibles que están desapareciendo por los problemas ecológicos, etcétera, que sabéis que existen y entonces para ello tenemos parcería, apoyos, colaboraciones con Survival, un proyecto al que os animo a que os suméis, también con Incomindios, con muchísimas instituciones que están apoyando la defensa del patrimonio y su resistencia en lugares donde esta tiene bastante peligro de desaparecer. Con estos objetivos tuvimos la suerte, hemos tenido la suerte de ser invitados en diversos lugares para hablar y uno de los más importantes, todos son importantes, siempre queremos recordarlo cada vez que hablamos públicamente, tuvimos la invitación para, en las Jornadas Europeas de Patrimonio, la Dirección General de Cultura de Portugal organizó ese año las Jornadas de Patrimonio de Proximidad y Educación en las cuales se integraba perfectamente aquella propuesta que teníamos el año pasado que era el mundo de la educación y del patrimonio y por lo tanto fuimos presentados por Paulo Pires Dovale un pequeño vídeo que os recomiendo que vayáis y veáis en este link que podéis ir para atrás, copiarlo y a partir de la quinta hora y 51 minutos en el minuto 52 Paulo Pires Dovale nos presenta y contamos en portugués para quien puede estar más interesado en oírlo en este idioma contamos una serie de cuestiones relacionadas con nuestros objetivos con la evolución del festival y ya para terminar pues me despido recordándoos que para difundir el patrimonio un elemento esencial es utilizar las redes sociales o esa visión por lo menos estamos propugnando desde el nuevo grupo que hemos hecho en parcería en colaboración con el Grupo con ESAC Madrid nos llamamos Spreading Heritage Heritage somos dirijo me uno a un grupo de alumnos de la Universidad de Ébora al que estáis perfectamente invitados a entrar escribidme por favor si os interesa uniros a este grupo cuyos objetivos son difundir el patrimonio no solamente a través de actividades sino también de las redes sociales por eso digo podéis uniros podéis estar en otra parte del mundo y colaborar en él a través de las apoyando las campañas que le hacemos mediante las redes sociales ¿por qué? porque muchas veces dar a seguir dar a like dar a un tweet a un retweet son formas muy grandes de apoyar la difusión del patrimonio o las quejas contra sus 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 abusos ¿no? Facebook hizo un tratado con la UNESCO para que se dejase por ejemplo de negociar con elementos de patrimonio decían parecía una una feria de antigüedades de bajo precio lo que era Facebook hasta hace dos años encontramos en los relatorios del patrimonio de la UNESCO y Facebook se comprometió a que eso dejase de suceder pero lamentablemente vemos a veces que sigue habiendo sigue existiendo un pequeño tráfico de patrimonio con esas preguntas inocentes de me he encontrado este hacha ¿os parece que puede ser neolítica? pues sí en efecto esto lo deberías comunicar a las entidades relacionadas y especialistas relacionados con cultura a instituciones de arqueología etcétera bien pues os animo a que nos visitéis en la página web de Eritels que ha aparecido ya varias veces a través de otras formas de difusión de nuestros objetivos de nuestros resultados como son dos blogs que ya han salido aquí corporativo de hipoceses o sociabilidad hipoceses y como no que nos acompañéis y esperamos acompañaros y seguiros de vuelta también en Twitter Instagram o Facebook y ya si queréis ver la vertiente científica de estos elementos didácticos de los que hablamos pues podéis ir a nuestras publicaciones científicas que están difundidas de forma gratuita en nuestra net en The Space y en diversos lugares que podéis encontrar a través de la página web principalmente muchísimas gracias espero que os haya gustado y poder conoceros y vuestros proyectos en un futuro para colaborar como voluntarios con colaboración de instituciones como mejor os parezca ¿sí? muchísimas gracias y hasta la próxima